Hola que tal, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de esta colaboración llamada Historias para armar la historia. Hoy hablamos de un tema de mucha actualidad y la hemos intitulado cuando la línea dorada sacó el cobre. Ojalá que nos acompañe frecuentemente, que se suscriba a nuestro canal, que le ponga si le gusta o no le gusta, que escriba sus comentarios, porque de lo que se trata es de crear polémica y recibir todos los puntos de vista. Aquí no se quiere imponer ninguna forma de pensamiento a nadie. Pues bien, iniciamos comentándole que gran parte de la línea 12 del metro, a cuya logografía se agregó el color dorado porque fue terminada en el enésimo aniversario del inicio de la revolución y en el 200 aniversario de la independencia, fue construida siguiendo el trazo de una avenida prehispánica, la México-Tullehualco. La razón original para no construirla en forma elevada sobre pilotes es la misma que se argumentó para no edificar el aeropuerto sobre el lago de Texcoco, y es que el terreno no es firme y los riesgos de hundimiento iban a elevar los costos del mantenimiento. Originalmente se planteó que toda sería subterránea, pero el proyecto cambió, pues, haciendo consideraciones económicas. El trayecto de la avenida México-Tullehualco, hoy llamada avenida Tláhuac, no era recto hace 600 años, ni lo es en el año 2021, al ocurrir el accidente del metro, con un saldo preliminar de 25 muertos. Su trayecto sinuoso fue uno de los retos que debieron enfrentar los constructores, pues las curvas desgastaban los rieles y achataban las llantas metálicas. Por otra parte, la línea es mixta. A su paso por las estaciones de la Alcaldía Benito Juárez y las primeras de Iztapalapa, es subterránea o superficial, pero ya en Culhuacán emerge hacia las alturas, sostenida por pilotes y ballenas, y así transcurre por San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11, Periférico Oriente, Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlatenco y la estación terminal Tláhuac. La inauguración de la línea 12, el 30 de octubre de 2012, fue encabezada por el último presidente surgido de las filas de acción nacional, Felipe Calderón, quien se encontraba en los últimos días de su mandato, y por el dirigente del PRD. Ambos partidos se ceban hoy como buitres sobre los cadáveres de las 25 víctimas mortales del accidente, buscando votos para sus partidos. La línea 12 era, y aún es, en el tramo subterráneo, una de las más bellas y modernas del sistema. Es la única que verdaderamente se preocupó por las personas con problemas de movilidad, incorporando elevadores en todas las estaciones. Tiene aire acondicionado, música ambiental, en la que predomina la clásica y la mexicana, amplios pasillos, museos de la caricatura, museo del metro, partidas simultáneas de ajedrez en diversos eventos que se realizan cada año. En suma, no sólo es un espacio para el transporte, también lo es para la cultura. Tal vez porque las líneas no están electrificadas, o porque el ambiente es agradable cuando no son horas pico, la línea 12 del metro es en donde los suicidios de usuarios son realmente excepcionales, por no decir inexistentes. Tiene otra característica que pudo aumentar el número de víctimas fatales en este accidente. Los vagones no tienen divisiones, los asientos son completamente laterales, y en caso de un accidente como el que ocurrió, no hay dónde asirse. La fuerza de gravedad actuó en la forma de B en que se produjo el derrumbe, lo que debió arrojar a unas personas sobre las otras, y las que quedaron debajo sufrieron el mayor impacto. Tláhuac dejó de ser hace muchos años una región que pudiera sobrevivir de la agricultura. Los antiguos campesinos han tenido que buscar trabajo en la industria de la construcción, o en oficios como policías, carretilleros en la central de abasto, y otros que realmente no son muy bien pagados. Antes de la inauguración de la línea 12, para regresar a dormir a sus casas, estos trabajadores tenían que hacer recorridos en asfixiantes transportes colectivos, donde los asaltos eran muy frecuentes. Muchos de ellos preferían optar por hacer fila en los refugios para indigentes del que era todavía gobierno del Distrito Federal, y ahorrarse el dinero y las tres horas de transporte, más tiempo del que llevaba a viajar a los municipios más cercanos de Morelos, Querétaro, Estado de México e Hidalgo, para que con ese dinero que se ahorraban, construir sus casas. Esta es otra característica de esta zona al extremo oriente de la Ciudad de México. La mayoría de los habitantes son dueños de sus viviendas, no las rentan. No cabe duda que la construcción de la línea 12 del metro fue una decisión indispensable para la Ciudad de México. La plusvalía de la zona aumentó de manera importante. El metro cuadrado de terreno para viviendas se encuentra hoy en 21 mil pesos en esa zona, en promedio, el metro cuadrado. Los negocios locales, como los de fabricación de muebles de madera, aumentaron sus ventas y modernos autoservicios pudieron coexistir con las grandes cadenas comerciales y los pequeños locales de venta, como tiendas y misceláneas, verdulerías, en fin. Tras el accidente, la pregunta no es si la línea 12 debe conservarse, sino qué es lo que se debe hacer para prevenir futuros accidentes. La solución más radical, definitiva y costosa sería que los trenes volvieran a rodar sobre la superficie y no encima de pilotes, y cambiarlos por ruedas de caucho, los trenes, pues son más silenciosas y resistentes que las metálicas, además de que, sobre todo, vibran menos intensamente. El metro dice, tiene que ser férreo, y está firmado por diversos funcionarios del sistema de transporte colectivo, incluyendo al actual subdirector de operación. Como parte de las conclusiones financieras, ustedes presentan que yo tendría que explicar por qué los trenes son de rodada férrea y no neumática. La verdad es que me declaro incapaz de eso. Es decir, esta no es una decisión financiera, es una decisión de una altísima especialización técnica que no tiene nada que ver con la Secretaría de Finanzas. Igual que la línea 12, la 4 es elevada, está sostenida sobre pilotes, pero a pesar de que fue terminada en 1982, 30 años antes, con tecnología mucho más atrasada, nunca ha presentado problemas tan graves y fatales como ocurrió en el accidente del pasado lunes 3 de mayo. No es necesario esperar el resultado del peritaje para saber la causa primordial del accidente, la fatiga de materiales. Desde el terremoto de 2007, 2017, perdón, todavía bajo la gestión de Miguel Ángel Mancera, se realizaron trabajos de reparación, pero los vecinos declararon que habían quedado grietas entre las estaciones Tezonco, Olivos y Nopalera. Por su parte, el entonces director del Metro, Jorge Gaviño, declaró que la línea 12 tenía problemas endémicos y por lo tanto imposibles de resolver de fondo. La única alternativa, en consecuencia, era en sus propias palabras, hacer mantenimiento de forma permanente. Pero ahora hablemos de la dimensión política del accidente. Las fallas en la línea 12 del Metro fueron objeto de fricción entre Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard. Una de las críticas que se hizo es que los trenes para la línea 12 se cotizaron en 421 millones de dólares, mientras que Mario Delgado, secretario de Finanzas de Marcelo Ebrard, prefirió rentarlos a un costo de 1.588 millones de dólares pagaderos a más de 20 años, con lo que heredó la deuda a las siguientes tres administraciones. La posición del presidente López Obrador de preferir a los adeptos, aunque sean ineptos, llevó a un fraude en Morena que impuso a Mario Delgado como presidente del partido en lugar de Porfirio Muñoz Ledo, quien en la primera encuesta y en la segunda encuesta resultó ganador, aunque por un margen estrecho. Entonces se llevó a cabo una tercera encuesta en la que finalmente quedó arriba Mario Delgado, pero en lugar de promediar las tres, esta fue la que se dio por buena. O sea que la encuesta se dio y se dio y se dio hasta que afavoreciera al candidato del presidente. El accidente en la línea 12 del Metro mueve el tablero político y vuelve a poner en entredicho la moralidad de Mario Delgado al haber pagado 1.200 millones de dólares más por los trenes de la línea 12, lo cual no tiene relación directa con el derrumbe, pero que vuelve a destapar los archivos, lo cual se suma a las quejas contra Delgado por la imposición de candidatos en distritos electorales de todo el país y esto menospreciando a los fundadores de Morena. Soy Ramses Ancira y como decía yo al principio agradezco sus comentarios y suscripciones a nuestro canal.